Querido estilócrata, los relojes son un accesorio que desde su existencia son sinónimo de estilo y elegancia. Hay relojes de bolsillo, los hay de pared y claro, los de pulsera, que no pueden faltar en la muñeca de un hombre si quiere verse interesante y con estilo. Hoy en día, existen infinidad de diseños de relojes, desde lo moderno y juvenil a lo casual y austero. Y hoy te traemos una lista de relojes de diseños bizarros que de seguro cambiarán tu perspectiva sobre la diferencia entre uno moderno y uno casual, porque estos relojes están completamente fuera de serie. Hablemos primero de uno que se llama Devon Thread, número uno. El reloj Devon Thread 1 es sin duda el reloj más vanguardista hecho hoy en día. Es un reloj de impresionantes imágenes y tecnología. Cuenta con cuatro cinturones finos internos de dos micras que giran dentro de la caja para mostrar la hora. Se alimenta por una célula recargable de polímero de litio que se carga por inducción inalámbrica. Este sistema eléctrico ejecuta los cinturones que se mantienen en sintonía con una tecnología óptica. Es uno de los relojes más avanzados técnicamente y visualmente impresionantes jamás hechos. El reloj Devon Thread 1 fue diseñado por una compañía aeroespacial de California y este reloj es un excelente ejemplo de su destreza técnica. Veamos este que se llama Sherick Trappist-1 Moonface. El reciente descubrimiento innovador de la NASA acerca del sistema solar, Trappist-1, los inspiró a imaginar cómo podría ser un viaje a estos planetas recién encontrados. Varias características clave del reloj Trappist-1 Moonface lo distinguen de otros diseños tradicionales de relojes. La gran rejilla de cúpula que flota sobre la esfera proporciona una ventana hacia las profundidades del espacio y del tiempo. A medida que planetas distantes entran lentamente en la vista entre el vacío plagado de estrellas, dos planetas indican horas y minutos en el dial y la ventana central muestra la fase lunar actual. El reloj cuenta con un cristal abovedado hecho de gesalite, un material que fue desarrollado inicialmente por la NASA. Además, las correas están hechas de cuero Horwin y las crestas se modelan después de guantes espaciales texturizados. Este reloj está limitado a 2,017 piezas y cada reloj estará numerado individualmente. Tenemos ahora el Zero Gravity. El reloj Gravity muestra la ola de una manera sencilla y única, sin caracteres alfonuméricos ni manecillas tradicionales. En cambio, la punta del remolino interior representa la hora actual, mientras que el remolino exterior muestra los minutos. Con un movimiento de gradiente continuo, el reloj Gravity está fabricado con carcasa y correa de acero inoxidable de patente pendiente de silicona. Y vemos ahora el Matsukato Rim Monza Racing. Lo más llamativo del reloj Rim de Matsukato es el diseño. Se inspira en el mundo de las carreras automovilísticas, donde todo se perfecciona hasta el más mínimo detalle. Y cada último componente está diseñado para un rendimiento de alto nivel. Pero el verdadero concepto de producto al que se refiere el nombre Rim, que es igual a movimiento industrial inverso, es la función dual de reloj analógico y cronógrafo de Rim. El sistema inverso permite que la caja se invierta completamente en ambas direcciones. Un cierre de liberación rápida libera la corona de su protección girando el protector de la corona. Una simple maniobra transforma el Rim en un reloj cronógrafo elegante y deportivo. Y por último, les platicaremos del reloj Mr. Jones A Perfectly Useless Afternoon. Este reloj fue diseñado por el ilustrador belga Christophe DeVos para disfrutar del momento. La figura del hombre apunta a la hora con el pie que sobresale del salvavidas. El pequeño pato de plástico que flota alrededor apunta a los minutos. Y cada etapa del diseño fue impresa individualmente antes de ser ensamblada a mano por su talentoso y pequeño equipo. Amigos tilócata, cuéntanos que te parecieron estos relojes. Comparte el video y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!